Assalamualaikum. Hoy vamos a empezar con los verbos. Sé que muchos lo estabais esperando, ya es el momento. Empezamos. Bueno, vamos a empezar con un verbo que es simple, ¿vale? Que no es muy complicado y es un verbo que básicamente se utiliza siempre al principio cuando estás aprendiendo. Es el verbo escribir, ¿vale? Lo voy a ir comentando para que veáis. Ahora a partir de ahora tenéis que fijaros en el color rojo, ¿vale? En el color naranja que sale para saber cuáles son las diferencias de cada persona y de cada conjugación. Así que, bueno, empezamos con el modare del verbo escribir. Tenemos a la derecha singular, ¿vale? Y a la izquierda plural y abajo el dual, ¿vale? Primera persona del singular, yo escribo. Segunda persona masculina. Como veis, el elif cambia, entonces siempre va a cambiar la primera, ¿vale? Eso es una cosa básica. Tú escribes femenina. ¿Vale? La alza siempre es de la segunda persona, ¿vale? O sea, está reflejado. Todos los verbos son así. Todas las personas siempre son así. Después, hua, él escribe hua yaktubu. ¿Vale? Ella, hiya, taktubu. ¿Vale? Después el plural. Nosotros escribimos. Nahnu, nektubu. ¿Vale? Nahnu, la ha, por favor. A practicar, como siempre digo. Vosotros. Entum, taktubuna. Entum, taktubuna. Vosotras. Entunna, taktubna. ¿Vale? Este cambia un poquillo. Entunna, vosotras. Entunna, taktubna. ¿Vale? Ellos escriben. Hum, taktubuna. Hum, taktubuna. ¿Vale? Ellas escriben. Hunna, taktubna. ¿Vale? Vamos ahora por el dual. Entumna, taktubani. ¿Vale? Entumna, taktubani. Vosotras dos o vosotros dos escribís. Ellos o ellas escriben. Sería huma, huma, yaktubani. ¿Vale? Huma, yaktubani. El dual se caracteriza porque suele tener mucho el alif, el ani. ¿Vale? Y, básicamente, eso. Los ejemplos que podría poner serían, por ejemplo, Ana, o muhammad, yaktubu, risala, li abi. ¿Vale? Muhammed, yaktubu, risala, li abi. Muhammed, muhammed, escribe una carta a su padre. ¿Vale? Muhammed, yaktubu, risala, li abi. ¿Vale? Después, por ejemplo, ana, aktubu, kitabun yamil. Estoy escribiendo un libro bonito. ¿Vale? Otro ejemplo, por ejemplo. Entum, taktubuna, fil imtihal. Entum, taktubuna, fil imtihal. Vosotros escribís en el examen. No tiene mucho sentido, pero para que veáis el uso del verbo. ¿Vale? Eso ha sido todo. Espero que este primer verbo os haya quedado claro. ¿Vale? Ya iré subiendo más. Pero que veáis, por lo menos, el presente de este verbo. Ya después cambia... Ya después iremos viendo más. Espero que os haya servido de ayuda. No olvidéis a darle me gusta, por favor, que me ayuda a crecer. Y a seguir animado con este proyecto. Y... Assalamualaikum. ¡Gracias!